¡Suscríbete al canal! La lucha libre ya es patrimonio cultural intangible. El decreto de reconocimiento establece que la lucha libre mexicana es un oficio rudo y crudo. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que se trata de reconocer la actividad deportiva como una expresión de identidad cultural de los capitalinos. El universal Amieva nombra a Raimundo Collin secretario de Seguridad Pública el jefe de gobierno de la Ciudad de México. José Ramón Amieva entregó al ex titular del Instituto de Vivienda, Raimundo Collin el nombramiento realizado por el presidente Enrique Peña Nieto. El universal un cancelar 0017 configuración desactivado HD HQSD lo marchan en CDMX en protesta por feminicidios infantiles se reproducirá después de este anuncio. 02 marchan en CDMX en protesta por feminicidios infantiles marchan en CDMX en protesta por feminicidios infantiles del universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente lista en sede para encuentro entre AMLO y la canciller canadiense el universal 035. La lucha libre ya es patrimonio cultural intangible el universal 041 Amieva nombra a Raimundo Collin secretario de Seguridad Pública el universal 051. Parlamento cubano aprueba nuevo gabinete de Díaz Canel se basa de reformas del universal 1-23 coalición jaló a nueva alianza hacia abajo el universal 348. Trisler trae la pacifica límite 2018 con impecable diseño el universal 1-15 Suzuki Swift Buster Hatsport 2019 un vehículo que estimula la conducción deportiva el universal 1-8 combate hambre con nopal en África el universal 1-37 el patrocinio en las playeras el universal 1-26 almohadilla el sirren el universal el universal 053 fallece el luchador rayo de Jalisco el universal 055 video. A ver mi gente, esto se trata de celular y cartera, así asaltan camión en calzada de Tlalpan el universal 1-15 defiende Seinbaum a Morena por fideicomiso el universal 020 voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno el universal 044 oro histórico para México en JCC Barranquilla 2018 el universal 034 en su cumpleaños. Peña Nieto agradece oportunidad de, servir a México el universal 1-3 siguiente marchan organizaciones civiles en CDMX en protesta por feminicidios infantiles bajo el lema ni una asesinada más, organizaciones civiles marcharon desde el ángel de la independencia, con el objetivo de crear conciencia sobre los feminicidios en el país, problemática que le plantearon al virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a través de un pronunciamiento. En protesta por los 46 feminicidios infantiles que se han cometido en lo que va de 2018 por los asesinatos de Ana Lisbeth, de 8 años, estrella, de 7, y una bebé de 8 meses, registrados esta semana. Las organizaciones Almohadilla Meto Onks, Ni Una Chuy Menos, Las Olvidadas, Feminismo Activismo, Crianza Feminista, Maternidades Feministas, Porteando por la Paz y Red de Mujeres contra la Violencia Económica convocaron a una marcha, a la cual llegaron aproximadamente 40 personas. En su pronunciamiento informaron que ayer le entregaron un documento a Andrés Manuel López Obrador, en el que solicitan que el próximo gobierno implemente una fiscalía especializada para investigar los feminicidios y que haya condiciones de seguridad para que no se sigan repitiendo estos crímenes. Dijeron que esperan que con el nuevo gobierno la situación mejore, que no se continúe dejando la invisibilidad del problema, que haya seguridad para las mujeres y que los crímenes que se han cometido no queden en la impunidad. Lamentaron la baja respuesta de la sociedad para participar en la marcha, lo que dijeron que es una muestra de que falta sensibilizar más a las personas de que la violencia de género existe y es algo que puede afectar a cualquiera. Gritándole más como con falda o pantalón, respétame, caa, porque vivas se las llevaron, vivas las le queremos señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente y con la exigencia de justicia para todas las mujeres asesinadas caminaron sobre paseo de la reforma hasta el hemiciclo a Juárez. Más noticias en MSN 2.17 gobernadores que presumen sueldazo que Ñam lo tendrá, fuente, quinto poder.